No tenerte aquí en mi cama me haces par Y los estelares del sabor Para el Tesco Sabor Mónica Esa noche No os pude tener libertad Maldito Reyes del Eperio Es el Tesco Y el sabor Miguel Martínez Miguel Martínez De verdad El sabor de Mónica Y el sabor de Nadia Para Amanda Pacheca de la Comarcha Para el Gris Obrero Para Pedro Remarcado de la Unión La Tiempo y el sabor en Arroyo Si señor Para el Gris Obrero Es el sabor de Mónica Es el sabor de Mónica Esa noche Marquín desde la 25 Para el Gris Obrero El sabor y la sabrosita Vá a venir Miguel Martínez Amor Sopa de Cayo Amor Y su novia Lisset De Santiago Chico Estadio de México Amor Valeria Mónico Y a Maseki Cláudia Ataques de guerra Hoy La Reyes de Brasilia Que brinda el sabor Mónica La Mequilla Suani Salva se llama la hermosa Yus De Bonfacito Miguel Martínez Está presente Llegó la hermosa Yus Amor Y su novia 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 Salva a este árbitro Para Dios El viernes Y su novia Arturo El famoso sapito El chego Y Tandito Ocho de Zacatezo Y yo sigo aquí Ocho de Zacatezo Hace Willy Yanker Yorri Para Murcio Manza Queto Para Goyle Yorroque Para Melo Cascarita Para Raboso Arteca Y para la banda Miguel Martínez Para Yorri La gente De Santo Toribio Para el Esquer Y con los supersónicos Le gusta la salsa Para Chiquet Carenos Y esperas de sabor Pero de presente Para el banderita De esa noche Y en el tema Ven, mi amor La noche Sensación La mosca Cómo me duele Ahora estar sin ti Te digo Besó Candela Amor Sensación La mosca Es de verdad Que me puedo morir Amor Cómo me duele La noche Para ver Tuna diez Amor Si no llego Yo puedo morir De Chiqui Ay, mi amor Yo te confieso Que es verdad que sí Ahí está Cuánto Vale, Chiqui Y Saraíba, tía Ya pasó Mi Chiqui Vamos a ver Quedamos Mi Chiqui Y el Bastí Con el Té Con el Té Ay, yo me duele Tu bandida Hoy mi cama Maratona Casanas y fritufos Pero sigo Tlaxcala Allá por el Pijín Sabor Cintia Esa noche Tu Quineve Caparrita del Sabor Sí, señor Hermosa Aquí es La sabrosa Aquí es El Barrio de San Miguel Y tu Solita Ahí va el Doxe Todos y bien Estrense Y el Bastí Baratequi Sabor Jus ¿Cómo te farás? Baratequi Sabor Jus Dix Drix Y vos Gracias Sabor Yareli Amor Sobre Y sabroso Buenas 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 Y los chicos Y crepes Buenas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!